Hola que tal cracks, bienvenidos una vez más a Vice Roy Y si, si cracks, se que los abandoné un poco Pero la verdad, como les repetí antes, hay días que no voy a poder subir video ni hacer directo Y pues así fue Pero, pude jugar FUT Champions, no todo Ya les contaré por qué Lo jugué casi, todos los partidos que jugué, los jugué en un día Básicamente La verdad, esa fue mi experiencia Vamos a ver a cuál llegué Llegué a plata 1 cracks, plata 1, gané 14 partidos Jugué 31, o sea me sobraron 9 partidos Tal vez si hubiera jugado esos 9 y hubiera ganado, pone 4 de 9 Hubiera llegado a oro 3, no ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya no seguí jugando? La verdad yo ya estaba muy cansado, ya era el viernes Tenía que despertar un temprano Terminé, terminé de jugar como a las 3 de la mañana, 4 La verdad, ya muy cansado Pero básicamente todo ese día estuve jugando Después de la escuela Me la pasé jugando No grabé, no grabé ya nada la verdad Porque es lo que les quiero contar La verdad, o sea, en los primeros partidos Fue muy muy difícil, me tocaban plantillas súper difíciles cracks Y como si recordaran, tenía dos plantillas La inglesa, que es la premier Y la española La española No, no, como que no me convencía Entonces la vendí Vino mi primo, mi primo que juega a FIFA Y la verdad, también jugó Fue chándose aquí conmigo Pero nos dieron una violada Nos estaban dando una violada O sea, llevábamos como más de 10 partidos Y ganábamos como 3 O sea, nos estaban violando La verdad, yo ya me estaba así como que viniendo abajo La verdad, no sé O sea, no sabía qué hacer Después lo fui a dejar Habíamos armado una serie A Y no sé A mí ya no me convenció La verdad, no me convenció la vendí Y mejor me armé otra premier Porque es con la que mejor me va Como están muy chetadas las premier La verdad, vienen muy muy chetadas Les voy a enseñar las plantillas con las que jugué Más que nada jugué con esta Con esta jugué Esta fue la que armé al último Y con esta empecé a ganar Y con esta jugué nada más los partidos que gané O sea, gané 9 de jalón seguido 9 partidos Pum Con esta cracks Cuando yo fui a dejar a mi primo Nosotros habíamos ganado apenas 5 partidos Nada más 5 partidos Como de 15 O De 15 más o menos O sea No me acuerdo Pero la verdad es que los primeros partidos Me tocaban con plantillas Muy muy cabronas Así con leyendas Con todo Con todo Yo la verdad sentía que no estaba listo Para jugar FUT Champions Porque la verdad Mis plantillas son muy sencillas A comparación de las que me tocó Tomé por ahí unas fotos Que a lo mejor pondré aquí Para que vean con qué plantillas me tocó La verdad Pero bueno Después Ya como que ya Cuando me fui a dejar a mi primo Ya me había como que No sé Como Ya no me dieron muchas ganas de jugarlo La verdad Porque dije Solamente nos están violando La verdad No Este No No puedo hacer nada O sea A pesar de que había partidos Que jugaban mejor Ellos agarraban con su jugador Así Cualquier jugador Chetado Chingón Que tuvieran Así una leyenda Un jugador Un if Le pegaban de lejos Gol 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 Y no podía hacer nada Pero cuando armé esta plantilla En la noche La verdad me vino muy chingón No sé Empezó a ganar Y dije Voy a volver a jugar Con solo esta plantilla Y empecé a jugar Solamente con esta plantilla Y gané nueve partidos seguidos Fue cuando dije Bueno Al menos ya me recompuse un poco Pero ya en la madrugada Ya no quise seguir jugando Y aparte de que Dije Ya estoy clasificado Para la siguiente semana A partir de plata 2 Ya con eso Para ser mi primer FUT Champions No está tan mal Y con esa plantilla Tan sencilla Pero la verdad No sé O sea No sé si me quedan Muchas muchas ganas De volverlo a jugar O sea Si lo voy a jugar Pero Tienes que estar al 100 Crack Tienes que estar al 100 Jugando esta madre No tienes que cometer errores O sea La verdad Si es un grado Un grado Así como de estrés Tienes que estar así como Al 100 Al 100% Porque si no Pelas O sea Un error y pelas Por ejemplo Al principio yo sacaba muy mal Muy mal Despejaba lo wey Porque no sabía como sacar Mi primo fue lo que me enseñó Como jalar los jugadores Para sacar Cosas muy sencillas Pero que yo no sabía Y eso me ayudó bastante Aquí la clave Es tocar mucho Bueno así es como yo juego Pero tocar mucho Pero seguro No filtrado Seguro 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 Y definir Cuando estés seguro Aunque te tardes mucho tocando Es la clave Bueno fue la que a mi me sirvió No solo correr O sea Porque hay muchos que solo agarran Se van la banda Se entran Y también sirve Es válido Pues es un juego Pero pues la verdad No sé No sé como explicarles La verdad que No sé Comenten ustedes Que les ha pasado Si o sea Si empiezan a perder Muchos partidos Yo les recomiendo Que paren Paren un poco La verdad Distraiganse Jueguen otra cosa O vayan a comer O vean la tele Hagan algo cracks Porque Porque te enojas Te enojas Y entre más pierdes Más quieres jugar Porque dices No yo no Yo no quiero perder O sea yo no juego tan mal Como para perder Porque hay partidos Que neta tú mereces ganar Pero pues no más Pues las partidas que traen O la máquina Lo que sea El handicap Como sea Lo más recomendable Es parar 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 Ya en la noche Que jugué Que gané con esta plantilla La verdad Yo ya estaba jugando Más tranquilo Por diversión La verdad Como debe ser Ya más tranquilo Y empezaba a jugar Muy bien Muy bien Y fue cuando gané Los nueve partidos seguidos Y pues me sentí Bien Me siento bien Ya no pude jugar El squad bottles Ya no lo pude jugar Solo jugué un partido Y abrí la recompensa Y nada Llegué a plata Tres creo Y no me salió nada O sea obviamente Pues nada cracks Abriremos estas recompensas En vivo Yo creo que el jueves No son gran cosa Pero pues es algo Vamos a ver que tal Y pues nada La verdad estuve ausente El sábado fue mi foto De graduación Todavía no me graduo A falta Pero se toma la foto Desde antes Para ya al final de año Tener la foto Del recuadro Ahí si me siguen En Instagram Ahí verán Este Subí una foto Muchas gracias A los que comentaron Y echaron la buena bebé La verdad Se aprecia Se aprecia cracks Y pues nada cracks Hasta aquí Vamos a dejar este video De hoy Vamos a estar más activos Esta semanita Vamos a estar haciendo Directos en Switch En modo carrera En temporada En Ultimate Team Ahí vemos Hacemos este Food Draft Y también aquí en Xbox Haremos este Food Draft Vamos a jugarle Varias cosas No cracks Y pues nada Muchas gracias a todos Recuerden dejar su like Comentar Picarle a la campanita Cracks Muchas veces YouTube No está avisando No está avisando Cracks Les recomiendo mucho Picarle a la campanita Porque Porque luego se pierden Los directos O esto Y pues nada Como verlos en el momento Vivo Ya después También está chido Pero ya no es lo mismo Que interactuamos Juntos No cracks Pues nada Solo es esto cracks Nos estamos viendo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!